El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Te recuerdo que andan algunos estafadores comentando acá en el canal diciendo que te ganaste un premio y que tienes que comunicarte conmigo a través de un grupo oficial de Telegram. Eso es absolutamente falso. Cuando yo responda a tus comentarios, fíjate porque va a estar apareciendo ahí el ticket de verificado, así que con esta gente los tienes que estar ignorando o denunciando simplemente sus comentarios. Ahora sí, vamos a empezar hablando del jailbreak Paler Rain, que ocupa el imparcheable ID por vida, este exploit, el del Checkmate. Sabemos que ya hay tutoriales disponibles acá en el canal para que tú lo puedas hacer este jailbreak en macOS, también lo puedes estar realizando en Linux, y si tu computador tiene Windows, también hay una forma de estarlo consiguiendo en este sistema operativo. Ellos, hace un tiempo atrás estuvieron anunciando que con la salida de la beta de iOS 16.4, ya tienen la actualización que permite estar realizando el jailbreak en esta última versión de iOS. Sabemos que lo vas a conseguir, siempre y cuando tú tengas alguno de estos dispositivos, también conocidos como los dispositivos Checkmate, es decir, los que tienen un procesador A11 o inferior, y particularmente los A11 con este jailbreak de Paler Rain, sabemos que necesitan estar recurriendo a alguna alternativa de seguridad, como lo es el tweak de Checklock, y el creador de este tweak, que es Fox4Mobile, estuvo anunciando ya en su cuenta de Twitter que finalmente se ha actualizado hasta la última versión oficial de iOS 16, así que no hay ningún problema para estar utilizando finalmente este tweak en los equipos compatibles. También esta semana tuvimos una actualización del jailbreak de este desarrollador de China 520, estuvo compartiendo ya en su cuenta de Twitter una actualización de su jailbreak China A15, si es que vemos acá una captura de pantalla de su interfaz gráfica, que es lo que primero salta a la vista ahí en el registro de cambios también, si es que vemos ahí el GitHub, nos muestran que se estuvieron solucionando allí varios errores, dando mayor estabilidad, nos aclaran que si nosotros ya tenemos una versión inferior de este jailbreak, y queremos aplicar esta actualización, tenemos que hacer una reinstalación ahí de todo el ambiente del jailbreak, esto va a borrar todos tus tweaks, ok? Y luego tienes que estarlos instalando todos otra vez, si estás dispuesto a realizar eso, ya sabes entonces cómo va ahí la actualización, una vez que hace el jailbreak esta última versión de China, si es que Silio te arroja una actualización de algunos paquetes, no tienes que estarlo actualizando si no va a haber problemas ahí con tu jailbreak, y tal como recomienda The Jailbreak Hub, esta cuenta dice que si llegas a tener alguna dificultad con este jailbreak, te estés comunicando allí en el Discord que te voy a estar dejando en la descripción de este video, yo hace tiempo atrás hice un tutorial de este jailbreak de China A15 y ya he tenido varios cambios, si quieres una actualización de cómo estarlo realizando, bueno, dímelo acá en los comentarios para saber si es necesario o no actualizar este tutorial, que sabemos que es compatible con todos los dispositivos A12 hasta los A15, siempre y cuando se encuentren en alguna de estas versiones de iOS que estás viendo ahora en pantalla, ahora como este jailbreak solamente llega hasta 15.1.1 para versiones que sean superiores a esta, las 15.2, .3 y .4, también se puede estar consiguiendo el jailbreak, y a la semana pasada te estuve mostrando todas las noticias respecto a RainCloud que ya está disponible y se puede estar instalando en tu dispositivo utilizando Trollstore por ejemplo, este jailbreak en particular al igual que veíamos recién, es compatible también con los dispositivos desde los A12 subiendo hasta los A15, y tuvimos buenas noticias de parte de Lars, este desarrollador también conocido como OPA334, el creador de Trollstore porque estuvo diciendo ahí en su cuenta de Twitter, que él también está trabajando en un jailbreak para estas versiones de iOS 15, las mismas de RainCloud, nos dice que su jailbreak ya tiene un nombre y se llama Fugu 15 Max, tal como lo puedes ver ahí, y que va a estar trabajando con toda la inyección de Twix de esta desarrolladora de Evelyn, que también estuvimos hablando en el video de la semana pasada, nos aclara que no hay un ETA, eso quiere decir un tiempo estimado de liberación, no va a dar fecha, tiene que estar solucionando allí algunos problemas antes de estarlo liberando, pero de que está trabajando en él, es bueno saber que aparte de RainCloud está Lars trabajando también en Fugu 15 Max, y si al fin llegan buenas noticias para iOS 16 para todos los dispositivos, tan increíble es esto que va a soportar a todas las versiones de 16.0, todas las versiones de 16.1, 16.2, hasta llegando como techo 16.3, y todos los ojos ahora están puestos en este desarrollador, fíjate bien, JM Pews podríamos decir a este desarrollador, te recomiendo que le estés siguiendo ahí, porque hace unos días atrás estuvo compartiendo en su cuenta de Twitter, esta tremenda captura que vamos a estar analizando un poco más, me gustó el texto que estuvo utilizando acá, You Shall Not Pass, haciendo alusión a esta mítica frase de Gandalf, ahí en El Señor de los Anillos, bueno si ustedes vieron la película o leyeron el libro, sabrán lo que ocurre ahí en el desenlace con el Balrog, así que es tremendo todo lo que él estuvo allí mostrando, y obviamente vinieron las reacciones, acá podemos estar viendo a HBS, el cual mostró ahí un like con todo lo que fue este comentario, Nikias Basen, integrante del equipo de CheckRain, diciendo impresionante lo que estuvo él mostrando, y también tenemos acá a este desarrollador, a Peter Pan, el cual también estuvo diciendo asombroso lo que estuvo él mostrando ahí en su cuenta, bueno, veamos un poco esta captura, lo primero que podemos ver en la parte superior, es que tiene acceso al Secure Shell, eso quiere decir al SSH, para poder estar accediendo de forma inalámbrica, al sistema operativo, ahí en las carpetas ocultas, puede ser a través del terminal, para estar realizando modificaciones al interior del sistema, acá muestra el acceso ahí al root a la raíz, nos muestra que efectivamente se encuentra en iOS 16.3, y nada más y nada menos que en la joyita, en un iPhone 14 Pro, ahí podemos ver el procesador A16 Bionic, y nos muestra también acá los paquetes que tiene instalados, son 345, entre paréntesis de ahí, el de PKG, nos aclara que el bootstrap que él estuvo utilizando, es el del Fugu 15, es increíble que todo el trabajo que estuvo liberando Linus Hens, el año pasado todavía se sigue utilizando, bueno, se ocupó para Trollstore, también para Raincloud, para Fugu 15 Max, e incluso para todo el trabajo que estuvo realizando, JM Pius, muestra que además se estuvo realizando algunas otras correcciones, para finalmente conseguir lo que compartió en esa captura, ahora si vemos un poco más de este desarrollador, tal como muestra su biografía, él pertenece a este grupo de seguridad informática, al equipo del Alibaba, en el pasado, ellos ya han mostrado el trabajo que han realizado, sin duda son un equipo que son pro jailbreak, lo han realizado, allá cuando estábamos en el 2017, le realizaron el jailbreak primero que nadie al iPhone X, estando allí en iOS 11, y unas horas después de haber sido liberado iOS 12, ellos ya tenían también realizado el jailbreak allí, en el dispositivo los A12 de esos tiempos, ahora, ¿qué pasó con los jailbreak que estuvieron mostrando ellos en el pasado? ¿Hicieron alguna liberación? ¿Pudimos estarlos disfrutando? La respuesta es no, este equipo se deja guardado, obviamente las cosas que ellos van descubriendo, y ya cuando Apple las está parcheando, no queda otra que estarlo liberando, así que podríamos estar teniendo una liberación, si es que ellos ya lo reportaron a Apple, con todo este programa de seguridad, esta recompensa que da Apple, que son tres meses que hay que estar esperando, pero de que ya han conseguido algo, sin duda es bastante llamativo, y más encima, en los A16, en un iPhone 14 Pro, ahora, esto que ellos mostraron, no es el jailbreak final, sino que es una de las piezas más que se necesitan, para estarlo consiguiendo, pero llegar ya al acceso vía SSH, sin duda, son grandes pasos ya, los que se han avanzado con estos dispositivos, y más encima, hasta iOS 16.3, ahora con todo esto, significa que tenemos que estar subiendo iOS 16, o estar instalando iOS 16.3, la respuesta es no, todos tienen que seguir bloqueando, sus actualizaciones automáticas de iOS, con el perfil que te muestro en este video, sabemos que luego podemos estar instalando, esta versión de 16.3, utilizando los perfiles, estos que retrasan las actualizaciones de iOS, también conocidos como los perfiles prohibidos, ya están para ser descargados, fíjate para los dispositivos, los iPhone 14, y también para los demás, ya está listo para ser utilizado, y nos dice que van a estar caducando, fíjate ahí, el 13 de mayo, es decir, falta muchísimo todavía, no hay prisa para estar instalando 16.3, pero para lo que sí hay prisa, es para que te estés suscribiendo, y activando la campanita, porque se vienen muchas más noticias, y tutoriales relacionados con, y sin el jailbreak allí, en tu dispositivo, así que, eso sería todo por esta ocasión, se despide ahora, el profe Juan Antonio, de Arica Chile, te espero esta semana con otro video, chao chao.